Bueno queridos amigos, para mí es un placer poder dirigirme a Folclore con Onda que tanta falta nos hace a los que cultivamos nuestro folclore que es nuestra identidad y también el tango por supuesto en la identidad argentina entonces tenemos que luchar para que no nos invadan otros ritmos, otras cosas que vienen de distintas partes del mundo, tenemos que cuidar esto como patrimonio y como maestro que tuvimos a don Horacio Guaraní y también a Chuyo Gonzalo que es simio guitarrista que también participó con los más grandes artistas, con Chaqueño, con Horacio Guaraní y él tiene su grupo también y es Chuyo Récord la grabadora que está muy bien, muy bien montada, con buen criterio y está grabando con muchos artistas argentinos de tango y folclore yo en mi caso saqué un CD, hacía mucho tiempo que no grababa y bueno, sí hice televisión, bueno ya lo sabemos, distintas épocas pasan y me gustó mucho la creación porque acá figuran tres facetas porque él me dijo, bueno tráeme tres fotos, entonces le traje una de 25 años cuando había ganado el festival de Cosquín en el 74 juntamente con Miguel Ángel Roble y Agustín Coria y otra que tengo 49 años, la tapa, que estuve haciendo más de 1200 programas televisivos de nuestra República Argentina y adentro hay otra foto que habla de 69 años, más o menos justificando los 56 años de música bueno, de Don Horacio Guaraní hay 8 o 10 temas hermosos la villerita, el chúcaro, bueno hay muchos temas y si ustedes lo tienen a esto van a ver el nivel de sonido y de acompañamiento que hizo Jucho Gonzalo muchas gracias a toda esta gente y a Folclore con Onda porque sin ustedes podemos pasar inadvertido muchas gracias Piel morena de Azucena sombra de la madrugada rojo vino puñalada y das la vida por nada rojo vino puñalada mi bien y das la vida por nada por las calles baila y baila terror de tembladerales gime el parche la comparsa clave en tu piel mil puñales clave en tu piel mil puñales clave en tu piel mil puñales piel morena de azucena y el morena de azucena quien te pudiera olvidar yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval ¡Excel Rescue Cloud! Música de sangrarme por las calles desheridas, vuelve otra vez a buscarme por las calles desheridas mi bien, vuelve otra vez a buscarme, tras la mueca muere el corzón, flora en su pecho el payaso, ya no baila piel morena, corazón hecho pedazos, ya no baila piel morena mi bien, corazón hecho pedazos, piel morena, de Azucena, quien te pudiera olvidar yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval